En Tuxtla Gutiérrez el 3 de mayo no es cosa menor, y aunque enteran la veneración a la Santa Cruz tiene historia, al sur de la ciudad también hay que contar. El histórico barrio de San Roque preserva dos reliquias que datan de hace más de un siglo. Don Nicolás, que era el abuelito de la señora dueña actual de la casa, en una ocasión iba con su carreta, aquí por actualmente donde es la Plaza de Toros, y ahí se encontró, en época de la Revolución, allá por 1915 más o menos, se encontró a esa Santa Cruz y otra cruz más delgada, pero con todos los signos católicos, la escalera, el gallo, todo lo que lleva a la cruz, y ya no fue a recoger leña, ahí lo subió a su carreta y se lo trajo a la casa. Desde entonces se empezaron a festejar en esta casa la Santa Cruz. A lo largo del tiempo las insignias han acumulado historias, conservan recuerdos, y sobre su andar ya acumulan versiones. La otra Santa Cruz, eran dos, la otra Santa Cruz, un hijo de Nicolás de nombre Antonio, él se lo regaló al administrador del panteón en aquella época. El panteón no es como tú lo estás viendo ahorita, el panteón estaba mucho más allá adentro, ya estaba el descanso. Allí Antonio se lo regaló al administrador, que era don Jesús Flores Selvas, y don Jesús Flores Selvas lo sembró allí con cemento la Santa Cruz, la que tenía, pues las escaleras, el gallo, todos los signos que lleva la Santa Cruz, y allí empezó a festejar también él la Santa Cruz el 3 de mayo. La cruz, según nos cuenta mi papá, estaba en la entrada del panteón. Aquí antes era como feria, venían los juegos, todo acá, según nos, antes era aquí el barrio de Santa Cruz. Con el tiempo la cruz había sido abandonada. Entonces mi papá nos dijo que él fue y la pidió, la pidió para que, pues ya que nadie la veneraba, él la recogió, la mandó a arreglar y la trajimos a la casa, la trajo él a la casa. Lo cierto es que en el barrio más bullanguero de Tuxtla Gutiérrez, el día de la Santa Cruz históricamente, ha sido de fiesta. Mi papá era muy alegre, como dice, ponía sus marimbas y una vez venían con somé, esos de los somés que hacía él, hacía su cuelga acá y ponía su fruta y ya nombraba a un padrino de somé y después venía los cueteríos, hacíamos trastes de horchata y de jamaica y la marimba ahí, pura marimba. Antes, pues sí, vivían mis papás, pues las fiestas eran de otra manera, ¿no? Empezaban, hacíamos los rosarios desde hace tres, cuatro días antes, pero pues ya últimamente, ya mis papás que ya no están, ya nosotros tratamos también de seguirla venerando y de seguirle haciendo su rosario tal y como él nos había dicho, ¿no? Con los tamales y todo lo que, las tradiciones. La celebración se distingue por el tradicional tamal de hoja de milpa. Un traje para hacerles tipo de tamales, sí. Hay que conseguir las hojas porque aquí no lo venden, los traen de Copoya o de Carrillo Puerto o de donde tiemblan maíz. Con imágenes de Christopher Canter, Erick Ordóñez, Alerta Chiapas.